36 cuerdas del arma Juancito Villanueva Minaya Tiono Elizabeth Figueroa Ahora con más fersa Palmas, palmas A bailar, a gozar Esa flauta Hugo Jaramillo En el violín Con Bermúdez Vamos, barquita Debo ser un niño Para llorar por tu querer Debo ser una tonta De llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen Olvidé ese amor Hasta mi madrecita Puede llorar al verme así Perdóname manita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Si el amor es así No sé qué voy a hacer Con cariño Con cariño Para mis queridos hermanos Patricio César Blancanieve Figueroa Toda la vida Por cara a su usura Ay, 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 ay A bailar todos, todos Debo ser una tonta De llorar por tu amor De llorar por tu amor De llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Ya llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen Olvidé ese amor Hasta mi madrecita Olvidé ese amor Como añora el verme así Perdóname mamita Al buen día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza Mirate al espejo Ya no vales nada No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza No te hagas el tonto Cholo sin vergüenza Mirate al espejo Ya estás acercando Mirate al espejo Ya no vales nada En Yungay La señora Donata García Montango Y sus adorados hijos Leo Brian Anthony Y Marilín Castro Marilín Castro Marilín Castro ¿Qué tal gozadera? Ya se armó la jarana Blanca China Blanca China Chiquita, bonita Esa hermosa Como baila Como goza Estudio Cinemaster No te hagas el tonto 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 Gracias.